Para el próximo año aquí en Michoacán se tiene la iniciativa de retomar el reemplacamiento. Esto implicaría que los automovilistas nuevamente tengan que pagar por el canje de placas. Pero ¿qué opina la ciudadanía? ¿Están de acuerdo o no con esta medida? Vamos a escuchar lo que nos respondieron. Como siempre, el aumento de impuestos para un mal a la población darle, matar y leer dinero. Pues mal, ese es mi comentario, mal. Y justifica el gasto, la verdad. Para mi forma de pensar, sí. Está bien. No, eso es para hacerse más dinero. Yo creo que puede ser favorable. Claro, claro, sí, sí, sí. Mire, de momento la moxica no es mía, pero no tengo todavía muy bien esa información. Pero yo creo que para tener un mayor control, pues sí sería favorable alguna medida de esas. Pues ya escuchamos, la mayoría de la ciudadanía está en contra de que se reactive este cobro a partir de 2022. El gobierno del estado argumenta que es por cuestiones de seguridad para destinar este recurso a mejorar estas condiciones de vigilancia en el estado. Pero los automovilistas creen que esto pues no será una realidad. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!